hola qué tal buenos días buenos días buenas tardes buenas noches de nuevo con todos vosotros yo yo fernández en yo yo 308 en twitter y en telegram y hoy vengo desde Ubuntu sí señor porque también Ubuntu lo quité lo puse lo quité lo puse lo que te lo puse me lo pongo me lo pongo así llevo desde el 2005 puede ser 2005 con Ubuntu ya sabéis Ubuntu Linux para seres humanos hay una cosa que yo siempre digo y bueno para la gente que quiere comenzar en Linux en Genio Linux en una distribución Linux en un sistema operativo Linux etcétera vamos a decir todo abarcar todo para que nadie en un sistema operativo Genio Linux para que nadie se enfade siempre digo que si vas a empezar en este sistema operativo antes que hacerlo con Ubuntu mejor empezar con Linux Mint ojo lo repito te has enterado antes de empezar con Ubuntu siempre aconsejo empezar con Linux Mint para la gente que no sabe o no quiere saber o no necesita saber de sistemas operativos porque aunque aunque os parezca mentira me pongo cobrada cuando me miras aunque os parezca mentira hay gente que solamente quiere disfrutar de su sistema operativo darle el botón power abrir su facebook o youtube lo que sea y ya está no quiere saber cómo funciona el sistema es decir es como cuando tú vas a la nevera a coger una botella de agua fría o a coger la verdura fría o un chuletón que tienes ahí guardado pues nunca te has preguntado cómo funciona la nevera que no nunca estás preguntado cómo enfría la nevera o el refrigerador para la gente del otro lado o la heladera que vamos a hablar para todo el mundo pues hay gente que quiere encender el ordenador darle al power y no se pregunta cómo funciona el sistema operativo y es más hay gente que utiliza un un sistema operativo por ejemplo windows y no sabe que se llama windows hay gente que se compra un móvil por whatsapp android y no sabe que es android no sabe no 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 sabe que es android pues hay gente así también hay que respetarla también tiene sus sentimientos su corazón y eso hizo todo ojo al dato pues si tú eres de esas personas personitas personas 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 pues yo siempre recomiendo linux min porque te lo da todo hecho no tienes que hacer nada a ubuntu si hay que hacerle cuatro cositas es decir pero también estando linux min estás en ubuntu porque por debajo del capó es ubuntu por encima es linux min por ejemplo con cinnamon con xfc con mate bueno ahí lo dejo esa pequeña reflexión yo sí estoy con ubuntu nuevamente ubuntu linux para seres humanos igual que linux min pero bueno hoy quería mostrarte que repositorios que repositorios ppa uso yo en en mi ubuntu 18.0 porque está porque me ha salido un me ha saltado un anuncio aquí en youtube y quítate leñe he puesto una lista de reproducción de música sin 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 copyright me ha saltado un anuncio mardito bueno le acabo de dar un anuncio para para el tío del canal se lleve algo de dinerito ojo que bueno decía que ya no me acuerdo ya no me acuerdo de quién era esa canción no no me acuerdo de los estopas bueno decía que que tengo otra vez ubuntu aquí en mi pc grande mi pc principal destinado a linux a genio linux y bueno os quería contar qué repositorios ppa uso yo a día de hoy a la fecha a septiembre podamos decir que se va a llamar el título del vídeo ojo tenía el navegador firefox abierto con con a cada repositorio ppa una pestaña en su sitio web pero he tenido un problema he tenido que reiniciar un problema con el tema gráfico no 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 con ubuntu con el tema gráfico leñe con el tema de la tarjeta gráfica y he tenido que reiniciar y ya está todo corregido y no voy a abrir otra vez 20 mil pestañas con con la con cada repositorio en mi post que haré luego de colgar el vídeo en salmorejogueach.com si dejaré los enlaces a repos ppa de cada repos ppa que voy a nombrar recordaros recordar recordaros recordar es en mi blog salmorejogueach.com ahí si dejaré los correspondientes enlaces a cada repositorio ppa aquí no lo voy a hacer dicho esto vamos a cerrar aquí y vamos a os voy a comentar que repositorios ppa uso porque yo no soy de usar snap a mí el único snap que me gustaba es el de los 90 me voy a callar vais a saltar copyright también cantando así que que bueno que no uso snap no uso flap pack no le digo flaca paca porque soy así de tonto pero bueno y tampoco uso app app image app image o app image app image bueno que no uso snap ni flaca paca ni flaca mientras que sea posible usar .dev en repositorio tradicional mientras que estén disponibles los ppa voy a seguir usando repositorio tradicional paquete .dev y repositorio personal de paquetes o llamado ppa ok queda claro pues bueno al lío como podemos ver qué repositorios tenemos ppa bueno pues yo tengo muchos no voy a decir que son pocos pues son muchos va a ver la musiquita saltará otro no si no vamos a poner vamos a poner esta musiquita y bueno vamos a abrir el yo tengo instalado el gestor de paquetes synaptic que es el mejor gestor de paquetes hasta la de todos los tiempos para manejar el apt y bueno aquí veis el gestor de paquetes synaptic que no viene instalado por defecto yo lo instalo porque soy de la vieja escuela configuración repositorios y dentro de repositorios pestaña otro software otro software aquí tenemos todos los repositorios baja la música todos los repositorios ppa que tengo por aquí puestos que son muchísimos 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 lo que pasa que cada línea tiene la línea principal donde está el punto de el paquete compilado para instalarlo y lo otro está la fuente del paquete la fuente de donde se ha construido ese ese paquete punto necesario necesario únicamente es la línea donde está el punto de y como veis toda esta lista grandísima 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 que bueno que cada una cada línea representa evidentemente un repositor ppa esto se puede encontrar cuando tú agregas repositorios ppa pues se puede encontrar en en la partición de sistema etc apt y en sources punto list punto de ahí entramos y ahí bueno vemos todas las repositorios todo cada archivito corresponde a un repositorio ppa bueno vamos a ponerlo en modo así que mola más y bueno vamos a así si lo queremos ver desde aquí desde este directorio o lo podemos ver desde sin act y no se vamos a ver lo de sin act y de sin act y mínimamente bueno tengo el repositorio este que es el de socios de canonical donde un tú tienen algunos paquetitos que por tema licencias no lo puede activar por defecto y deja esa opción al usuario desde aquí mismo lo podría activar y desactivar de si le quitas a marquita azul la dais a aceptar y si no lo queréis activo o si lo queréis activo le ponéis la marquita azul y le dais a aceptar por defecto no viene activo ok el repositorio ppa manbel este es el manbel es el manbel es un programa para audio charlas para chat de audio es muy conocido entre los jugadores de juegos evidentemente online y para hablar por debajo del juego entre ellos no se juntan varios varias personas que le gustan jugar para vosotros jugadores y bueno y por debajo de la partida van hablando entre ellos mientras van matando a enemigos bichos y cosas de estas que salta cada canción otra vez el anuncio ya te voy a dar otra vez clic pero ya no te voy a poner mal en que si no aquí entre cada canción hay un anuncio y ya está para hablar manbel es decir no sé si y abriendo el navegador y enseñando cada programa yo creo que no no porque se va a ser muy largo no mejor no mejor no ya os digo luego dejaré en sambrejuggies.com todos los enlaces a los diversos ppa aquí tenemos la línea de el manbel no siguiente el papirus evidentemente el tema de conos papirus que está viendo aquí precios y si 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 muy bonito me gusta bonito todo me parece bonito no bonito bueno pues muy bonito este magnífico tema de conos acaso existe otro hoy en día ya para 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 bonito los númics yo salte de los númics a los papiros fijaros qué belleza por favor de conos qué belleza que alegría que alboroto a por otro perrito piloto es una auténtica maravilla por favor no me digáis que este tema de conos no es una auténtica maravilla hoy por hoy no tiene comparación no tiene parangón como decimos aquí en mi pueblo palancón palancón bueno siguiente spotify el repositorio de spotify pues para tener el cliente de música por todos conocidos es body guay lo tenéis por aquí y bueno a ver si lo abro que me recomienda viva latino temazos chill pop con ñ hits alagres además fijaros una cosa que os voy a decir hay una cosa que te quiero decir es importante de verdad para tenéis ahí salmorehogic para escucharlo el podcast porque no estáis abriendo vuestro spotify buscando salmorehogic por qué por qué dime por qué dime por qué y por qué porque es muy malamente malamente bueno es muy malamente además tengo más pocas ahí mira dios momentos audio momentos a audido audido madre mía audido es que me distraeis dejadme que escriba tranquilo que si no ahí está por favor tengo otro que se llama audio momentos también está aquí simplemente picarle ya está ahí tenéis todo todo además anoche ayer ayer hice una charla con con josé escolar con mi compañero de 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 podcaster en cosas de modernos muy interesante una charla de tú a tú conociendo a la persona a fondo a fondo y os recomiendo que escuchéis el podcast audio momentos el episodio de ayer el número 70 que se llama un momento con josé escolar el relato hecho pues bueno hay escucharlo bien ok también pero no no sólo eso aquí 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 la radio también está por favor y la radio también está en spotify que hace que no está escuchando que la radio no me digas que no y no sé si tengo algunas bueno tenía un día cualquiera para allá lo he parado y bueno un día cualquiera y lo veis lo he parado porque ya lo he fusionado audio momentos entonces ya todo irá a audio momentos bueno spotify aquí tengo repositorio de spotify seguimos seguimos y que más este era de spotify tengo también el tista este es un repositorio este es un repositorio para qué es el tista para el tema adapta adapta pues bueno pues aquí por ejemplo yo os enseño que aparte del tema arc pues tengo también el tema adapta dónde está que no te veo aquí arriba veis adapta eta notco eta pero uso darker porque me gusta pero he puesto hasta por si no por si quiero cambiar algún día no siguiente repositorio el schwatt x schwatt los hombres los hombres de harrison no no es para los últimos drivers mesa ya sabéis la librería gráficas mesa en linux con este repositorio está en mi blog en artículo en salmorejokis.com y bueno ahí tenéis en este repositorio ppa los últimos drivers mesa en este caso para ubuntu ubuntu bionic 18.04.1 bionic bionic bueno dejaré nuevamente digo en mi en un en un post que haré en salmorejokis.com dejaré todos los enlaces a mis mis repositorios ppa hasta septiembre de 2018 siguiente siguiente ubuntu handbook audacity por favor audacity por favor para tener la última versión 222 los tres patitos hace falta este repositorio en ubuntu porque digamos que es prácticamente el oficial de audacity este señor chino que se llama panda jim y tiene un blog que se llama ubuntu handbook ubuntu handbook org ahí encontraréis el el repositorio para tener la última versión de audacity en ubuntu siguiente numix numix lo mantengo lo mantengo lo instalo por si quiero algún día cambiar de los iconos a adapta o iconos iconos adapta a los numix ya sabéis los numix que eran preciosísimos también ¿no? pues hay que me muero por ejemplo aquí papirus pues tengo los numix numix circle y numix circle like y numix like yo antaño antaño pues bueno vamos a mandar numix circle fijaros que bonitos redonditos redonditos como la la como una sandía ¿no? pues ahí tenéis los numix circle por cambiar un día puedes usarlo ¿no? yo sigo usando hasta el día de hoy los papirus ¿no? siguiente repositorio ppa e community theme este es para el nuevo theme de ubuntu que vendrá con ubuntu 18.10 el nuevo theme que sigue siendo feo porque es feo y las cosas que son feas son feas y bueno pero yo lo uso pues para este nuevo un theme pues te da este colorcito azul el tema el tema colorcito azul leñe que me equivoco el 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 aquí en el panel en el panel izquierdo te da este botoncito diferente y te da por ejemplo vamos a ver y te da pues aquí el panel superior que sea así y cuando tú ensanches que se ponga transparente etcétera ¿no? pues veis aquí que tengo el tema que no me sale predeterminado que sería el ubuntu community theme también dejaré en el en el en el post que 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 haré ensambreshockis.com el enlace este de de wit pues es el de neofits exactamente neofits bueno neofits es un script que te dice la información de sistema ¿no? que ya ha avanzado ha superado al screenfits que es el que usábamos antaño ¿no? yo pongo neofits y veis efectivamente qué bonito que 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 alegría de 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 cosa que ha salido aquí que bueno me dice pues ubuntu 18.4.1 18.04.1 lts el no el la el host que sería mi placa base el kernel yo uso el licorix también hay un un tuto en mi blog de cómo usar el kernel licorix en debia ubuntu y usadas y bueno toda la información además del 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 leñe este ¿cómo se llama? del ubuntu uh dos dos gigas está consumiendo ahora no me importa porque llevo torta pi 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 no no me importa porque tengo en realidad 16 gigas bueno esto sería neofits siguiente ppa madre mía simple screen recorder bueno aquí está simple que recuerdo que parece de windows 95 porque es qt y se ve así en gtk pero bueno pero graba y lo importante es que grabe ¿no? y si graba pues ya está estoy grabando el escritorio así que estaría bien que hicieran una versión gtk también de simple screen recorder que se viera bonito ¿no? todo me parece bonito pero bueno mientras que grabe vamos a dejarlo ahí con el aspecto de windows 95 el siguiente handbrake hombre de handbrake quien no conoce handbrake por favor handbrake es el todopoderoso ripeador ¿no? de de vídeo ¿no? pues ahí lo tenéis ¿no? handbrake por si tú tienes un vídeo muy grande y quieres hacerlo más pequeño con esto lo puedes ripear ¿no? tiene infinidad de formatos infinidad de de opciones lo que no entiendo es por qué aquí viene en español y en windows y en macos viene en inglés y en linux en español somos unos privilegiados por fin tenemos algo que no tienen los macaros y los windows 0 en 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 de esto cómo se llama en macos creo que viene en inglés sí sí y en windows creo que también en inglés solo no recuerdo muy bien pero creo que sí seguimos 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 este este repositorio que pone este de web upd8 nilarimogar este es del audacios audacios efectivamente recuerdo reproductor de música reproductor de audio audacios que tiene tanto interfaz qt como interfaz gtk esta sería la interfaz gtk ¿veis? aquí audacios bonito muy bonito me gusta pues ese sería el ppa ok bueno seguimos 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 google google pues google es el google el repositorio de google ¿yo cómo instalo google? pues muy fácilmente ¿cómo instalo google? me voy aquí más aún más aún más deseo más y más deseo más y movimientos sensuales aquí le das a empezar descargar el nuevo ordenador y descargar google chrome y elegimos en el caso de un 2db de 64 bits una vez descargado le das clic derecho abrir con gdb esto ya lo he explicado un montón de veces y bueno no hace falta volver a explicarlo y al instalar google chrome desde su propio .db ya te pone de manera automática su ¿cómo se llama? su repositorio ppa ¿ok? siguiente OBS Project OBS que es el otro gran grabador de 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 para grabar el escritorio para emitir streaming en vivo etcétera ¿no? lo conocemos todo el mundo uy cuantas cosas le dio aquí y aquí está el grabador OBS que estuve configurando antes para grabar y al final grabado en simple screen recorder siguiente siguiente web upd8 team también de upd8 de upd8 pero es distinto aquí va el web upd8 terminix va a la terminal esta el emulador de terminal tilix ¿no? tilix la instalé para probarla al final no la he usado pero aquí está tilix no sé por qué me sale este mensajito cada vez que la abro habrá que configurarla porque si le das a este link dice que ahí ve cómo se configura ¿no? bueno pues esta emulador de terminal muy bonita me gusta bueno pues es el es ese ppa para tener la última versión de de esta de este emulador de terminal y los chicos de upd8 de web upd8 pues el equipo de se encarga de tenerlo de tenerlo al día ¿no? siguiente 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 de adiv reproductor famoso de adiv este ppa es para ¡uy! ¡leñe! leñe que me ha asustado que esto ha salido aquí reproduciendo aquí de manera me asusta pegar un salto a la silla de todo ¡mardito! bueno reproductor de adiv de audio también con en este ppa concretamente tiene el plugin de mpris ¿no? pues para para que mande la información de lo que estás escuchando aquí ¿no? arriba al este como se llame ¿no? al al de este de audio ¿cómo se llame? ¿no? me sale ahora la palabra leñe bueno aquí así que salimos perdonad el susto yo también me he asustado así que cuando veáis el vídeo tan tranquilo sin música de fondo vais a saltar yo también he saltado así que perdonad no sé por qué salta al abrirlo automáticamente a ver si hay que tocarle algo la configuración y siguiente repositorio ppa liquirix el kernel que estoy usando en este momento ¿no? liquirix si abrimos aquí la terminal me pongo incsi guión s tenéis por aquí que tengo el 4 17 0 guión 19 2 liquirix ¿no? es un kernel optimizado para escritorio pues para si tú trabajas audio vídeo eres jugón etcétera quieres exprimir al máximo tu equipo este kernel se encarga de exprimir al máximo tu equipo ¿por qué? los que te venden el ordenador ya se encargarán de exprimir al máximo tu bolsillo ¿no? comprando lo último de lo último los fabricantes exprimen tu bolsillo pero el kernel liquirix exprime tu equipo bueno pues es muy fácil también hay otro otro pose en mi blog que explica cómo a tener el liquirix pues aquí se puede entrar liquirix.net si no mal recuerdo vamos a ver aquí tenemos te ves distro kernel en fin tenéis todas las cosas que le hacen al kernel liquirix para que vaya fino fino filipino y bueno para Ubuntu pues tenéis esto agregar el ppa y luego actualizar repositorios y luego pues dependiendo si eres 32 o 64 bits pues ya tienes la instrucciones para tener el último la última versión de los chicos de liquirix ¿no? con su kernel efectivamente y bueno nada más yo creo que ya esto es todo ¿no? mayormente estoy aquí en Ubuntu Ubuntu 18.0.4.1 1 Bionic y bueno va muy bien no tengo ninguna queja va muy bien muy bonito me gusta es Ubuntu es Linux es Ganeo Linux y bueno perfectamente válido para todo ¿no? para todo lo que haces con Windows y para todo lo que haces con Macos que lo puedes hacer de la misma manera o no depende del programa que necesites ¿no? pues hay unas cosas sí y otras cosas no depende eso ya que te basta con lo que te ofrece Linux pues muy bonito me gusta que hagas tu filosofía a usar solamente Linux muy bonito me gusta que te gusta Windows usa Windows que te gusta Macos usa Macos ya eso independiente cada uno que usa lo que quiera que nadie se ve en el texto del otro ¿no? y nada más ahí tenéis mi ejemplo que yo uso Windows, Linux, Macos, iOS y Android y aquí estoy todavía ¿no? y no se me ha caído el pelo bueno no se me ha caído el pelo el pelo se me ha caído pero no por usar todos los sistemas operativos eso es otra cosa totalmente distinta temas de herencias familiares nada más chicos y cachiques yo yo Fernández llevo 308 en Twitter y en Telegram vamos a cerrar aquí esto ha sido ¿qué repositorios PPA gasto en mi Ubuntu Ubuntu 18.0.4.1 Bionic a septiembre porque ya estamos prácticamente en septiembre del 2018 muchas gracias por estar ahí al otro lado al otro lado de YouTube y bueno seguimos viendo, escuchando, leyendo en todos mis sitios que ya más o menos sabéis cuáles son yo yo Fernández, yo yo 308 en Twitter no sé si lo he dicho si me he repetido perdonadme pero se me va la cabeza de vez en cuando nos vemos un saludo feliz semana y no paséis mucho calor que aquí todavía estamos muy malamente en lo que a calor se refiere vamos a poner otra poquilla de música y voy a despedir el vídeo venga a ver si me sale por aquí chao 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 ¡Gracias!